¡Viva diciembre! Diciembre alegre te tornaste triste, sé que en mi vida no vuelves a ser. En otro tiempo diciembre estuviste, a mi alma viste llena de placer. Diciembre solo pa' fugaces, que lleven todos los meses del año. A mi comiendo piezas te marchaste, y llegué enero con tu cruel verano. Diciembre alegre te fuiste, diciembre alegre vendrán. Diciembre alegre te fuiste, diciembre alegre vendrán. Y de Aguinaldo solo me di, que bello diciembre tuve cosas para recordar. Y de Aguinaldo solo me di, que bello diciembre tuve cosas para recordar. Cuando vuelvas ya estoy preparado, en las ocasiones te voy a esperar. Porque no quiero seguir haciendo daño, alegrar primero y después te vas. Y te repito te tornaste triste, en mi diciembre no vuelves a ser. Cuando niño pa' mi tu fuiste, bello diciembre un poco de placer. Diciembre alegre te fuiste, diciembre alegre vendrán. Diciembre alegre te fuiste, diciembre alegre vendrán. Y de Aguinaldo solo me di, que bello diciembre tuve cosas para recordar. Y de Aguinaldo solo me di, que bello diciembre tuve cosas para recordar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!